Y aquí estamos presentes en el segundo festival hongalgrano Isabelica 2012. Le enviamos un saludo a la gente de Rompiendes Sur, los que están ubicados en Flor Amarillo, saludos a toda esa gente, también está full, durísimo, y bueno, nosotros ya tenemos la oportunidad de estar acá, ya en este segundo festival, le enviamos un saludo a toda esa gente que se la disfruten y que se la vacilen, tres. ¿Qué te entiendes de vera? Sí, qué chico ireo. Detrás de la clínica se cayó con los petes y le sembraron media arepa de las creo, bandera y feo, el guapé o el trabajo. Saludos a toda esa gente. Saludos a toda esa gente. Saludos a toda esa gente, por darnos la oportunidad de vacilarnos una tripa de Isabelito, donde entramos dos. Saludos a toda esa gente, por favor y cojan lápiz y pónganse, pues acopián. Yo, si quieres pónganse, acopián. Cae la noche, se lanzan, la misma se presta pa' muchas vainas, se matan las culebras y se arma cualquier escama, salen los piedreros y al jíbaros se los maman, frase la caramba que tumba el que se encarama. Saludos a toda esa gente. Saludos a toda esa gente. Sencillamente la calle aquí tiene ritmo, a pesar de la droga la facha llegó centrismo, somos nosotros mismos. Si una marca ni moda me incomoda que usted crea que aquí pagamos payola y no, no es así, no. La gente quiere una bulla, si no levantan las manos, son policías en la patrulla. Yeah, 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 yeah. Versatilidad, creatividad, se trata de soltar la verdad, casi suene candeloso va a tener que rescatar. Llega sin rebanalo, pícalo por la mitad, que ya es que hay ustedes saben, sin embargo, los legis van a cobrar. Desde que tenía 15, querido hacer rap de esta manera, como un lince agresivo y sin parecer una fiera, la chimera es el óptimo user que produce, cada uno de los trajes que ve que se comen las luces. Asa, no quedarte conforme ven y la delante pasa, voy a hacer que entiendas que por mi boy no te desplazas, me dijo que eres rapera y la cocina está en la masa. Concentrando las ideas, solas en el papel guay, con una fluidez en rima, tal cual si fuera un freestyle. Es que en mi zona se hace rap, que este coña se ha y educa, aquí no vale tu ego, franelita, ni tu luna. ¡Motemos con ti! ¡Valencia! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yo! Así es que es el M. Lo que cayó en la noche, cuadra el bolso, mete la lata y el cap, ponte la peor ropita, la máscara y apita. Hoy nos toca a bandalear, así que activo con pay. Esto no es nada de bocetos, hoy nos vamos al freestyle. Capucha, cual terrorista, relajado por la autopista, guantes de doctores, mano y descubierta la vista y pendiente. De que se escucha la sirena y que pirá, de que si te quedas pegado, los pacos te pueden pecar. Dispuestos a dar la talla, paredes muros y vallas, si la pinta te la creas, si no lo haces, mejor cállate. Gracias. Gracias. Gracias.